Puedes darme tu vida Y aunque vengas llorando, me daré media vuelta Porque has sido un traidor, que jugó con mi amor Y ahora quieres que vuelva Porque tú has sido honesto, pobre gato, pensionero Que vuelva yo contigo, y aunque me esté muriendo Recuerda que en la vida se aprenden muchas cosas Y para estar sufriendo, y para estar sufriendo Prefiero dormir sola En la ley de la vida, como en cosas de amores El que la hace la paga, no se aceptan traiciones Con el tiempo la rosa, se convierte en espina Si no sabes cuidar, el amor que te da Esa flor se marchita Porque tú has sido honesto, pobre gato, pensionero Que vuelva yo contigo, y aunque me esté muriendo Recuerda que en la vida se aprenden muchas cosas Y para estar sufriendo Y para estar sufriendo Prefiero dormir sola Y para estar sufriendo Y para estar sufriendo Y para estar sufriendo